El Espíritu Santo Ministerio Poder Evangelista Invita a dos días de avivamiento del Espíritu Santo Liberación y sanidad con el apóstol Ronald Sully Viernes 10 de septiembre, sábado 11 Desde las 7 de la noche en Palm Beach Country Centro de convenciones en el 650 O'Keechubby Boulevard West Palm Beach Ven para que se gocen del poder de Dios Y la presencia del Espíritu Santo Trae tus amigos y familia Que la entrada es completamente gratis No dejes de vivir una experiencia directa con nuestro Creador Y disfruta su eterno amor ¡Creative miracles! ¡Jesus! 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 ¡Jesus!